Para el Perú, con amor y respeto, con Hidelberto Paucar, desde el Valle de Paurán, y tu amigo Wilfredo de la Peña, desde el Pau... Continuamos aquí en tu programa, Tuquilla Perú, orgullosamente como tú, y el día de hoy nos visita nuestro patrón, patroncito de nuestro rico Santiago, y estamos hablando nada más y nada menos que de Wilfredo de la Peña, bienvenido. ¿Qué tal, Lula? Contentísimo de visitar este hermoso programa, Tuquilla Perú. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y al público maravilloso que están al tanto de la programación. Muchísimas gracias, una vez más bienvenido, que siempre por las puertas estarán abiertas aquí de tu programa, Tuquilla Perú. Coméntanos, ¿qué tema nos vas a presentar el día de hoy? Vamos a presentar este bonito ser musical en Quechua para toda la familia que ya no tiene el ser más querido, que es la madre, a su lado. Manamamayok. Manamamayok, aquí en tu programa, Tuquilla Perú, orgullosamente como tú. Para el Perú, con amor y respeto, con Hidelberto Paucar, desde el Valle de Paurán, y tu amigo Wilfredo de la Peña, desde Pampasta y Acaja, Huancabelica. Manamayok, aquí en tu programa, Tuquilla Perú. Son los sentimientos nacidos del corazón, son los sentimientos nacidos del alma, para los pueblos andinos de mi Perú querido. Son los sentimientos nacidos del corazón, son los sentimientos a seguir, no es verdad, Usemos Forever Estando del corazón, Altyazón Curso deibles del corazón, Son los sentimientos ocurren, Toquyan dice que ella en tupa, Recorriendo todo el valle, el Valle del Paurán y Mantaro P.J. Ay Guzaychang, Aulay Kapuwang, Hanggang Punyami si Jaija, Wakay Kapuwang, Hanggang Mananya, mananya, Resto'y tatalis El sábado 15 de junio, una noche de Chacatán, en el complejo Cobamba de Ibitarte Celebrando nuestro 26 aniversario para el Perú profundo Así se va a bailarse como en mi tierra Así se va a bailar en mi tierra Como en mi tierra, Chacatán oas, puto con oas Qué hermoso tema musical, señor Ulfredo de la Peña Coméntanos un poquitito acerca de este tema, por favor Bueno, lo hemos hecho con bastante cariño para todas las personas que ya lo tienen a su mamita a su lado Con bastante cariño para los pueblos andinos, para la gente huancabelicana Qué gusta pues la tradición, la música que es el Santiago Y también para presentar pues el día sábado 15, estamos de aniversario Quiero aprovechar para hacer la cordial invitación al público maravilloso En el complejo Cobamba de Ibitarte Donde vamos a celebrar también pues serenata a papá Y nuestro 26 aniversario Y también el primer festival del Chacatán andino Guau, qué hermoso Y qué artistas nos estarán acompañando en ese día, señor Ulfredo Bueno, exclusivo nos traemos dos artistas nada más Para quien nos pueda acompañar Desde el Valle del Bantaro, desde Huancabelica Llega pues, hablando de tu nombre Dula Dula Salcabambinita llega Para cantar con bastante cariño De igual manera también, pues, Mili Montes Una de las grandes representantes que tiene el Valle del Bantaro Nuestra chinita enamorada, ¿verdad? Exacto Ay, y qué platos típicos Vamos a poder degustar también ese día, señor Ulfredo Vamos a hacer, ¿sabes qué? Siempre hemos hecho pues la pachamán Que hemos hecho el chicharrón, un montón de cosas Pero esta vez vamos a hacer el festival de la mazamorra huancabelicana Pura mazamorra Va a haber una variedad, siquiera 50 variedades Pero pura mazamorra huancabelicana Guau, no nos podemos perder este lindo festival de las mazamorras Me comentan también que va a haber un duelo de violinistas Coméntanos un poquito acerca de esto Exacto, estamos haciendo el primer festival del Chacatán Andino Donde pues vamos a compartir con los grandes representantes Que tocan el Chacatán y el violín Desde el Valle del Bantaro traemos, perdón, Gilberto Pauca Justamente hace ratito hemos cantado pues esta canción Solamente antes se escuchaba, o sea, se cantaba el Santiago solamente con violín Violín y tin ya Ya bueno, ahora hay orquesta todo Pero dentro de eso vamos a rescatar la cultura, la tradición Y de Alberto Pauca por Huancayo, por Huancabelica será don Alberto Mavila Guau, un hermoso duelo que no nos podemos perder Por favor, amante de nuestro rico Santiago Nos damos cita en este gran aniversario de nuestro patrón del Santiago Wilfredo de la Peña y esto será en el Complejo Acobamba, ¿verdad? En el Complejo Acobamba, paradero Electra y cerquita nada más está una cuadrita Entramos y entramos al local Muy bien, qué hermoso El público quiere seguir bailando con sus lindos temas ¿Qué tema nos vas a presentar? Vamos a cantar este bonito tema que está encajado al corazón del pueblo peruano Destino, ¿dónde me llevas? Solamente con violín, le incito nada más al destino de mi tierra Porque ahí está el gusto, ¿verdad? Vamos con este tema que dice Y también nos despedimos, señor Wilfredo de la Peña Muchas gracias por estar aquí en tu programa Tuquilla Perú Esperando también su pronto retorno Las puertas están siempre abiertas a todos nuestros artistas Que van difundiendo nuestro folclor huanca Y nos vamos entonces con este tema que dice Destino, ¿dónde me llevas? Aquí en tu programa Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Perú, ¿cómo te amo Perú? Por eso quiero cantarte con el corazón en la mano Como antes, ¿eh? Solamente se hacía con violín nada más La voz y el violín Es el autóctono Santiago del Perú Profundo Destino, destino, ¿a dónde me llevas? Destino, destino, ¿a dónde me llevas? A tierras lejanas El llorar en mi suerte A tierras extrañas El llorar en mi suerte En la vida se llora En la vida se sufre En la vida se aprende Son cosas y casos de la vida nada más Mi madre me dijo Hijo, no te vayas Mi madre me dijo Hijo, no te vayas A tierras lejanas Al llorar en mi suerte Al llorar en mi suerte A tierras extrañas Al llorar en mi suerte Nuestro autor No es una competencia Es la unión de los pueblos Desguía mi madre Por buscar progreso Desguía mi pueblo Por buscar progreso Solo hoy encontré Golpes de la vida Solo hoy encontré Golpes del destino Y así se baila y se canta En todo el Valle del Mantaro El 15 de junio En el complejo Acobamba Se bailará el rico Chacatán Se tomará El huarapo El rico cañacito De mi pueblo El huarapo El huarapo Estamos disfrutando lo mejor de nuestro folclore Aquí en tu programa Tuquilla Perú Y esto llegó gracias a Zapatillas New Athletic Nos vamos a un pequeñito corte comercial Ya volvemos, no te muevas Es el autóctono Santiago del Perú Profundo